Bombazo, Maxi Dames muy cerca de jugar en Piñarol. El grupo Pachuca invertirá el 100% de su ficha a cambio de 4 millones de dólares y nos lo prestará aunque sea 6 meses. Rullo se reunirá con él en España para convencerlo. No viene haciendo ningún gol en el Cádiz, pero acá en el fútbol uruguayo sería diferencial.